18 escuelas que están abastecidas con el servicio de generación aislada que se brinda desde la Secretaría de Energía a través de paneles fotovoltaicos que vienen del PERMER Escuelas precisamente y acompañados para tener sustentabilidad con un grupo generador que provee la provincia. Para dar seguridad eléctrica a los chicos y a los docentes que van a la escuela, lo que se hizo fue un cerco perimetral para evitar que los chiquitos jugando o en algunas circunstancias se acerquen y tengan algún tipo de posibilidad de riesgo. Esa fue una inversión que le demandó a la provincia 7.260.000 pesos y aparte de esto, no solamente lo que le permite es tener energía eléctrica las 24 horas a la escuela, sino que también le permite tener conectividad y una mejor calidad educativa a los chicos. Son más de 1.400 alumnos y alumnas que se encuentran en estas condiciones y que se ven favorecidos por la posibilidad de tener energía eléctrica durante las 24 horas del día. Y aparte de esto, nosotros como Secretaría de Estado y a través del área de generación aislada, lo que hacemos es un mantenimiento de los paneles fotovoltaicos semanales y la capacitación del personal docente y no docente que trabaja en la escuela para poder dar mayor vida útil a los paneles solares. ¿Se hace también algún estudio de cómo se consume? Sí, dentro de toda la información que tiene el software que manejan o con el cual se manejan la interacción de la generación fotovoltaica más la generación a través del gas y del grupo generador, genera información que nos permite a nosotros tomar algunas decisiones que tienen que ver muchas veces con el uso eficiente de las energías y en el caso, digamos, de que hace un crecimiento o buena expansión en el consumo energético, poder diagramar una programación distinta en función al requerimiento eléctrico que tenga cada una de las instalaciones.